Muy buenos días, vamos a dar inicio a nuestra clase de psicobiología el día de hoy. Estamos trabajando la parte de vectores, la parte analítica de vectores. No vamos a desarrollar obviamente 100% la parte trigonométrica de física, porque recordemos que fisicoquímica es una ciencia o una clase donde se topa todas las leyes que rigen el mundo físico y el mundo químico al mismo tiempo. En esta parte estamos trabajando la parte que rige el movimiento de la materia. O sea, los movimientos que pueden haber. Entonces vamos a trabajar lo que son vectores, estamos trabajando vectores. En esta ocasión nos toca trabajar lo que es suma de vectores por el método del polígono. Bueno, es el método más sencillo que hay, es la forma más fácil y más práctica de poder trabajar una suma de vectores con 2, 3, 4, hasta 5 vectores al mismo tiempo. Para trabajar la suma de vectores hay unos pasos que se deben seguir. Vamos a trabajar los pasos uno por uno y vamos a desarrollar el problema que tenemos aquí en el pizarro. Muy bien. El primer paso que vamos a trabajar en la suma de vectores es el siguiente. Nos dice, paso número 1. Se escoge una escala adecuada para dibujar cada vector. Paso número 2. Se dibuja el primer vector partiendo del punto que se considera como origen. Paso número 3. Se dibuja el segundo vector haciendo coincidir su origen con el vértice de la flecha del primer vector. Se repite este procedimiento uniendo el origen de cada nuevo vector con el extremo del anterior. Paso número 4. Se traza el vector resultante partiendo del origen, coincidiendo con el origen del primer vector y uniéndolo con el vértice del último vector. Paso número 5. Usando una regla de transportador, se mide la longitud resultante del ángulo y la dirección resultante. En este caso nosotros pues no vamos a trabajar lo que sería el ángulo formalmente, porque no nos vamos a adentrar mucho a lo que son identidades trigonométricas. No nos vamos a adentrar mucho a lo que son vectores con ángulos, porque sería meternos directamente a la parte física, formalmente llevar física, y no estamos llevando física, estamos llevando físico-química, ¿no? La ciencia que va a regir todas las leyes que rigen el mundo físico y químico de la materia. Ya les detallé, les dije las reglas que rigen el movimiento vectorial con el polígono, o sea, los pasos para sumar suma de polígonos, y para eso yo voy a necesitar lo que sería una regla o una escuadra para poder trazar cantidades exactas, calculadoras, si fuera posible, trabajarlo también, para poder trabajar lo que serían las medidas angulares. Muy bien, vamos a atrasar nuestro primer ejemplo número uno. Bueno, el primer ejemplo que tenemos nosotros en la suma de vectores que vamos a hacer ahorita, nos dice, una persona camina 80 metros hacia el norte, luego 40 metros hacia el noreste, y finalmente camina 100 metros al este. ¿Cuál fue el desplazamiento resultante del vector? ¿Cuál fue el desplazamiento resultante? Muy bien, vamos a trabajar nosotros con lo que es una calculadora científica, o una analógica, o con el teléfono si no tenemos, pero para calcular este tipo de medidas y ángulos que vamos a trabajar, se recomienda una calculadora científica. Muy bien, entonces, los pasos del problema que yo tengo aquí, me dice que se va a atrasar, primero se va a atrasar un punto de origen, bueno, pero primero necesito atrasar una escala, el paso número uno, para eso dice que hay que escoger una escala. Muy bien, la escala que yo voy a atrasar ahorita es la siguiente, cada centímetro que vamos a marcar con nuestra regla que tenemos ahí, un centímetro, va a ser el equivalente a la cantidad de metros que yo tengo aquí, pero la cantidad de metros que yo tengo, como es muy grande, para atrasarlo en una simple hoja, vamos a atrasar patrones de 10, porque tengo 80, 40 y 100, entonces, el factor común entre esos números que yo tengo ahí sería 10, ¿verdad? Entonces, se me hace más fácil trabajar con base 10, que con base 8, con base 5, con base 20, entonces, un centímetro que yo tenga va a equivaler a 10 metros, ¿sí? Cada centímetro que la regla va a medir, van a ser 10 metros exactamente, entonces voy a partir con un punto de origen, el punto de origen que yo tengo ahorita aquí va a ser este, ¿Vean? Voy a atrasar una línea aquí en vertical y una en horizontal, una L, muy bien. A partir de esta línea que yo tengo aquí, yo voy a atrasar los vectores que me está diciendo el problema, porque dice que parten del punto de origen hacia donde comienza el siguiente vector, por eso comúnmente a este tipo de problema le llaman problemas de punta y cola, porque donde comienza el primer vector sería la cola y termina con el punto, en ese punto comenzaría la cola del siguiente vector y se va uno por uno, por eso se llama polígono o punta y cola, muy bien. Nos dice el problema de que una persona camina 80 metros hacia el norte, muy bien. En el plano cartesiano el norte está aquí, el sur está aquí, el oeste está aquí y el este está aquí. Como un centímetro son 10 metros, al dividir 80 dentro de 10, hace un equivalente de cuánto? De 8 centímetros, ¿verdad? Sí, entonces yo voy a atrasar con mi regla que yo tengo aquí, 8 centímetros. Cada centímetro que yo tenga, pues para mí va a ser una cantidad de 10 metros, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí tendríamos el origen 0. Empezamos a contar entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí termina el vector, 8. Donde finaliza el vector vamos a colocar una flechita, dando a entender de que el vector está finalizando ahí. Muy bien, 8. El siguiente vector que yo tengo me dice que son 40. El primer vector que está aquí a este lado, miren, yo ya lo trabajé. Ahora voy a trabajar este que está aquí y me dice que el vector mide exactamente 40 metros. Muy bien, si divido 10 dentro de 40 hace un total de 4. O sea que la línea que yo voy a atrasar ahora va a medir 4 centímetros exactamente. Pero dice que está entre el norte y el este. El norte va para acá, pero el este va para acá. Entonces, ¿cómo vamos para atrasar la línea? Si va para arriba y para el lado del horizonte. Como es el noreste, va torcida, 4 centímetros. Entonces vamos a atrasarlo de aquí para acá, 4 centímetros. Ya no iría así, porque aquí sería el este. No iría para acá, porque sería el norte. Va así esquinado, ¿no? Va así esquinado. Y para acá, 4 centímetros. Muy bien. Va a ser un poquito más grande. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Lo hice un poquito más grande para que vean ustedes la dimensional de cada uno de los vectores. Ahora bien, para entenderlo más fácil, yo voy a colocar aquí solo las dimensionales. En este caso, aquí serían 80 metros. Aquí serían 40 metros. Muy bien. El siguiente vector me dice que finalmente se desplazó 100 metros al este. Aquí está. 100 metros al este. Bueno. El este ya les dije que viene de aquí para acá. Que sería el horizonte. En línea recta. ¿Sí? Como el problema es de punta y cola, la punta está aquí y la cola estaría a este lado. La cola está aquí y la punta está aquí. La cola inicia aquí y terminaría de este lado. 10 centímetros. Entonces, vamos a trazarlo a partir de aquí. Recto. En línea recta. 10 centímetros. Muy bien. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, aquí terminaría mi último vector que yo estoy trabajando. En este caso, el problema me dice que es de punta y cola. La cola terminó aquí, exactamente aquí. Y la punta estaría de este lado. El siguiente paso para la suma de vectores por el método del polígono me dice que tenemos que trazar una línea recta de donde comienza el vector hasta donde termina el vector. El vector legalmente comienza aquí porque aquí fue el punto de origen donde empezamos a trazarlo nosotros y terminó de este lado. Entonces, vamos a hacer una línea recta de aquí para acá y vamos a medir cuánto mide el problema de aquí para acá hasta el punto de origen, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. Pasamos de aquí para acá. Ahora bien, en el caso de los ángulos, no vamos a trazar la cantidad angular, no vamos a encontrar el ángulo, por lo que les estaba diciendo, porque sería meternos a trabajar directamente física y no estamos trabajando física. En una hoja que yo ya tengo aquí resuelta, ya tenemos calculado los ángulos. El primer ángulo que yo tengo aquí es la unión de estos dos, ¿no? Donde se une esta línea con esta cola que yo tengo aquí de este lado. Entonces, el primer ángulo va a estar aquí. Y el ángulo que encontramos ahí fue de 45 grados exactamente. Muy bien. 45 grados. El siguiente ángulo que yo tengo viene de aquí para acá y el otro ángulo es de aquí para acá. Los ángulos resultantes fueron de 50 y 40. 50 grados y 40 grados. Muy bien. Ahora, lo que yo necesito saber es encontrar el problema y cuánto mide el problema final. En este caso vamos a medir nosotros nuestro problema, cuántos centímetros va a medir. Porque la línea ya fue trazada de aquí para acá. Ahora tengo que medir cuántos centímetros mide desde este punto que está aquí hasta este punto que está aquí. Entonces agarramos nuestra regla y vamos a medir de aquí para acá cuántos centímetros mide el problema. Aquí para acá. Que quede claro que estoy usando una regla un poquito más completa para que se me sea un poquito más fácil, ¿verdad? Y vamos a medir nuestro problema. 4, 5, 6, 7, 8, punto 4, muy bien. Nuestro problema que tenemos aquí finalizado nosotros nos dio una medida de 8, hasta aquí hay 8 y punto 4 de aquí para acá. O sea que hay 8.4 centímetros. Pero como estamos trabajando con una escala, los centímetros que aquí hay los vamos a multiplicar por la cantidad de metros que hay aquí, ¿sí? Por 10 metros. Entonces agarramos la calculadora y vamos a multiplicar nosotros 8.4 por la escala que tengo aquí que sería de 10 metros y me da 84. Me da 84. Entonces legalmente de aquí para acá el problema vale 84 metros. 84 metros. La respuesta final sería la resultante es igual a 84 metros al norte porque va de aquí para acá. Ah, miren, casi que va a este lado. Pero como se inclinó a 50 grados, colocamos a 50 grados, como va para acá, va para este, 50 grados del este, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Bueno, aquí nosotros multiplicamos los 8.4 centímetros que me salió el problema que yo tengo aquí. 8.4, aquí hay 8, aquel punto 4, lo multipliqué por la escala de 10 que tengo de este lado. 8.4 por 10 es igual a 84 metros. Si hubiéramos usado otra escala diferente, por ejemplo, hubiéramos usado en lugar de 10, hubiéramos usado 20. Cada centímetro que yo tengo aquí valdría 20, ¿verdad? Serían aquí 20, 40, 60, 80. Aquí para acá serían 20, 40, 20, 40, así hasta llegar a 100. Entonces lo que me sale de 8.4 se hubiera multiplicado por 20. Si hubiéramos usado escala de 5, más pequeño todavía, ¿verdad? Cada centímetro serían 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30 hasta llegar a 80. De aquí para acá, 5, 10, 15 hasta llegar a 40. 5, 10, 15, 20, 25 hasta llegar a 100. Y el 8.4 se multiplicaría por 5. En este caso se hizo un poquito más fácil encontrar el factor dividido dentro de 10. Y pues me dio que 8.4 por 10 es igual a 84 metros. Esa es la respuesta final del problema. Vamos a hacer otro problema que tenemos aquí. Vamos a ahorrar el pizarrón. Ustedes se dan cuenta, no es tan complicado resolver el método del polígono, ¿verdad? Ejemplo número 2. Para el ejemplo número 2 vamos a atrasar otro polígono. Y vamos a ver con qué datos nos metemos nosotros ahorita. Ejemplo número 2. Muy bien. Nuestro ejemplo número 2 que tenemos aquí en nuestra hoja. Nos dice que un automóvil. O sea, un carro, ¿verdad? Pongámosle así un automóvil. Un automóvil. Parte del punto A. Parte del punto A. Y se desplaza. Se desplaza. 8 kilómetros. Está un poquito más lejos de distancia, ¿verdad? 8 kilómetros. Muy bien. Hacia el norte. Al norte. Muy bien. Luego nos dice de que luego se desplaza. Luego se desplaza. 6 kilómetros. Al este. Muy bien. La pregunta que nos hace aquí el problema es, ¿cuál es el desplazamiento final? ¿Cuál es? ¿Cuál es el desplazamiento final? Muy bien. Entonces, para esto, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el problema anterior. Un polígono. Vamos a armar primero una L y a partir de ahí, nace el problema completo. Entonces, primero coloquemos la escala, ¿verdad? Muy bien. La escala que vamos a utilizar ahorita. Un centímetro que yo tenga, va a ser el equivalente a cuántos kilómetros. Imagínense. Si el kilómetro dice que son 8 kilómetros al norte, son 6 kilómetros, podría usar un factor que sea casi que para complementarlo. Puedo usar un centímetro a 2. O sea, cada centímetro serían 2 kilómetros. Y es el único que me conviene. Puede ser de 1 a 6 también. Si de 1 a 1, perdón. 1 a 1. Pero serían 8 centímetros. Entonces, hagámoslo de 1 a 2. Un centímetro que tenga es el equivalente a 2 kilómetros. Ahí está. Muy bien. Trazamos una L para empezar de aquí para acá. Una L de ahí para allá. Y empezamos a hacer el primer vector. El primer vector que yo voy a trazar ahorita con mi regla, me dice que es de 8 kilómetros. Aquí está. Se empezó 8 kilómetros hacia el norte. Muy bien. Si estamos trabajando de escala de 1 a 2, cada centímetro que yo tenga va a valer 2 kilómetros. 2, 4, 6, 8. O sea, que serían 4 centímetros. Yo lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo puedan visualizar un poquito mejor. Yo hasta voy a borrar la línea aquí para hacerla un poquito más larga, más exacta. Muy bien. Ahora colocamos 4 centímetros. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Donde termina el vector se traza la flecha. Aquí para acá. Entonces, 2, 4, 6, 8. Aquí hay 8 kilómetros. Ahí estamos. Muy bien. Ahí hay 8 kilómetros. Ahora me dice que se desplazó después 6 kilómetros al este. Como la escala de 1 a 2, cada centímetro serían 2 kilómetros. 2, 4, 6. 3 centímetros. Muy bien. El este está de aquí para acá. Entonces, yo voy a trazar mi línea. De aquí para acá, con 6 centímetros. Muy bien. Sería entonces de aquí para acá serían 2, 4 y 6. Ahí terminaría mi segundo vector. Si ustedes observan bien, cada línea que estoy trazando, pues obviamente tiene una escala formal, ¿no? Ahora, para finalizar el problema, yo voy a medir cuántos centímetros hay desde esta punta que tengo aquí hasta la cola que tengo de este lado. De aquí para acá. Muy bien. Ahora, vamos a medir cuántos centímetros mide para multiplicarlo por la escala. Y el ángulo, como les vuelvo a repetir, no lo estamos calculando. Porque necesitaría un transportador para medir cuántos grados hay de aquí para acá. En este caso, pues yo ya lo tengo ya aquí resuelto. Y pues yo encontré que el ángulo trabajaba de 37 grados. De 37 grados. Muy bien. Entonces, el ángulo resultante que yo tengo es de 37 grados. Muy bien. Entonces, vamos a medir cuántos centímetros mide la línea final para poder calcular mi respuesta final, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nos dice que hay un centímetro. Coloquemos bien nuestra reglita. Ahí estamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Aquí hay 5 centímetros exactamente. Como la escala que estoy utilizando es de 2, esta escala la voy a multiplicar por 2. 5 por 2 es igual a 10. Entonces, legalmente aquí hay 10 kilómetros. Se desplazó 10 kilómetros. La respuesta final de lo que yo necesito agregar sería, ¿la resultante es igual a 10 kilómetros? ¿En qué dirección? Al norte, porque va para arriba. 10 kilómetros al norte. Entonces, ¿a cuántos grados? Aquí está el ángulo. Como les dije que no lo medí formalmente porque no estamos trabajando directamente la parte física. Entonces, estamos calculando las leyes que rigen el mundo físico y químico casi que al mismo tiempo. A 37 grados del este. Muy bien. Y ahí terminaría el problema. Si ustedes se dan cuenta, este tipo de problemas no es tan complicado. La suma de vectores es bien sencilla. Siempre y cuando sea por el método del polígono. Porque hay métodos más complicados para trazar vectores. Pero en este caso, pues el método más fácil, más sencillo para poder trazar una sumatoria de vectores, pues es este el método del polígono. Con este método podemos calcular 3, 4, 5, hasta 6 vectores si queremos trazar. En este caso, pues el primer ejemplo fue un problema de 3. Y el segundo ejemplo fue un problema de 2 vectores. La clave es leer bien bien el problema, las instrucciones que tenemos. Colocar una escala adecuada y saber medir las equivalencias que vamos a tener nosotros. Aquí habían 8 kilómetros. Aquí obviamente habían 6 kilómetros, que es lo que el problema me estaba mandando. Que dice aquí de este lado. 6 kilómetros al este. Entonces, ya trazadas las dos cantidades que yo tenía como magnitudes, ya puedo trazar la línea de aquí para acá. Y yo encontré que valía 5 centímetros. Pero como la escala que utilicé es de 2, de 2 kilómetros, multiplique 5 por 2, 10 kilómetros. Entonces, el automóvil se desplazó 10 kilómetros al norte, a un ángulo de 37 grados. Se desvió 37 grados del norte y se fue para acá. Muy bien. Espero que hayan comprendido lo que es la sumatoria de vectores. Por favor, cualquier duda, cualquier comentario, me la hacen saber a través de la plataforma, a través del canal. En dudas, comentarios, con relación a la clase, estamos para servirles. Espero sus comentarios, espero que les haya ayudado la clase. Y nos vemos en un siguiente tema, que vamos a trabajar siempre con sumatoria de vectores. Y ya va a cambiar el tema. Ya no va a ser directamente suma de vectores por método del polígono, sino que vamos a usar otro método para poder seguir midiendo vectores. Si es sumando, calculando vectores. Gracias por su atención. Deseo una buena mañana, un feliz día. Dudas, comentarios, por favor, a través de la plataforma. Gracias por su atención. Y les espero que les haya servido la clase de A.